La disminución de la carga impositiva y una lucha comprometida contra el contrabando fue alguna de las propuestas que Germán Vargas Lleras le extendió a los industriales de la confección en la ciudad de Bogotá, donde reiteró su compromiso por impulsar la economía del país. Implementar una estrategia para la industria manufacturera y la central de mi programa económico. Aquí se la tengo. Compra Vicente, se la tengo. Compra Vicente no puede. Debería meter en todas sus licitaciones el primer punto, industria nacional. Jansen Estupiñán, por su parte, y quien es vocero de los empresarios del sector textil, pidió que los funcionarios que estén frente a la cartera de comercio se acerquen a la realidad de la industria. Sea un ministro de Comercio que conozca la realidad de la industria nacional, que conozca la realidad de la mano de obra en el país, que conozca la realidad de las empresas que generamos empleo en Colombia, que Colombia compre Eficiente, compre Producto Nacional, no el 90% como lo está haciendo ahora de Producto Importado en todos sus renglones de la economía. Eso es muy importante para la generación de empleo en Colombia. Le estamos pidiendo también que nosotros tengamos una política clara sobre los extranjeros que vienen a imponer comercio ilegal en nuestro país. El final de la reunión fue el compromiso de los empresarios textiles de hacerle llegar a Germán Vargas todas sus inquietudes para que éstas sean tenidas en cuenta en lo que será su futuro plan de gobierno. Desde Bogotá, Laís Bali.